hola bienvenidos a mi canal ros gurumi en este segundo vídeo vamos a realizar lo que viene siendo el cuerpecito si antes de decirte los materiales por favor no olvides de suscribirte a mi canal de activar la campanita que aparece debajo de los vídeos para cuando yo suba un nuevo vídeo youtube te avise y por favor si te gustan mis vídeos regálame tu like y comparte comparte mis vídeos para que más personitas realicen los amigurumis que aquí realizamos si cualquier duda o pregunta que tengas déjamelo aquí abajito en los comentarios que yo los estaré leyendo empezamos los materiales son hilo verde vamos a ocupar hilo verde marcador de vueltas tijeras la aguja del número 2 guata guata o relleno eso es lo que vamos a ocupar para hacer el cuerpecito de stitch empezamos con un anillo mágico de 6 puntos anillo mágico de 6 puntos iniciamos la segunda vuelta y aquí en la segunda vuelta vamos a realizar 6 aumentos si ya saben que un aumento son dos puntos en un solo punto si dos puntos bajos en un punto y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta 6 aumentos al final de la vuelta van a tener 12 puntos bajos terminamos la segunda vuelta en la tercera vuelta vamos a realizar un punto lo marcamos y un aumento si y así todo alrededor de la vuelta un punto un aumento al final de la vuelta vamos a tener 18 puntos bajos llegamos al final de la vuelta número 3 en la vuelta número 4 vamos a realizar dos puntos 2 puntos y un aumento y así todo alrededor hasta el final de la vuelta van a tener 24 puntos bajos finalizada la vuelta número 4 vamos a iniciar con la vuelta número 5 y aquí en las 5 vamos a realizar de las 5 a las 7 24 puntos bajos si van a ser 5 6 7 3 vueltas de 24 puntos bajos si llegamos al final de la número 7 si iniciamos con un punto y en la vuelta número 8 vamos a realizar 2 puntos y una disminución ya saben que las disminuciones vamos a hacerla por el bucle de afuera agarrando 2 si y así van a ser todo alrededor de la vuelta 2 puntos y una disminución al final de la vuelta van a tener 18 puntos bajos llegamos al final de la vuelta número 8 y aquí en la vuelta número 9 hacemos un punto lo marcamos vamos a hacer un punto y una disminución así todo alrededor de la vuelta 1 punto y una disminución al final de la vuelta van a tener 12 puntos bajos llegamos al final de la vuelta número 9 y aquí hacemos un punto deslizado o enano cortamos suficiente hebra porque vamos a coser al cuerpo y aquí vamos a rellenar sí vamos a rellenarlo bien el cuerpecito sí y así va a quedar nuestro cuerpecito si realizamos el cuerpecito y la cabeza de ayer sale este pues hasta aquí mi vídeo espero les esté gustando y lo realicen en el próximo vídeo vamos a realizar lo que vienen siendo las demás parte citas ya sean los piecitos las manitas y las orejas o las orejas y el gorrito sí este hasta aquí mi vídeo espero les guste y nos vemos en el próximo vídeo que realizaremos otra parte de este bello amigurumi sí hasta luego